El maestro César Maitorena, tenemos con nosotros el grupo de música latinoamericana del plantel Kovács de Cate. Adelante. 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 Muchas gracias. Esta fiesta con la que acabamos de empezar es una fiesta caribeña, llamada la fiesta de San Benito. A continuación, una fiesta colombiana denominada Moriendo Café. A continuación, una fiesta con la que acabamos de empezar. A continuación, una fiesta con la que acabamos de empezar. A continuación, una fiesta con la que acabamos de empezar. A continuación, una fiesta con la que acabamos de empezar. A continuación, una fiesta con la que acabamos de empezar. A continuación, una fiesta con la que acabamos de empezar. La fiesta con la que acabamos de empezar. La fiesta con la que acabamos de empezar. La fiesta con la que acabamos de empezar. A continuación, una fiesta con la que acabamos de empezar. A continuación, una fiesta con la que acabamos de empezar. La fiesta con la que acabamos de empezar. La fiesta con la que acabamos de empezar.